Bueno, preparados, 3, 2, 1, vamos ¡Vamos, la puta! Corre, corre No, Luis, corre, corre Buenas, soy Piros, y aquí os traigo un nuevo video de Airsoft Vale ¡Vale! Seguimos juntos, seguimos juntos ¡Viva! Ahí ha caído Paco, eh Lo sé, lo sé, yo estoy disparando enfrente ¡Jose! ¡Jose! Tengo uno justamente ahí, a mi Jose, ¿vale? Ahora mismo ¡Cuidado! ¡Mira! Ahí ¿Lo ves allí? ¡Están fuertes! ¡Ese! ¡Vale! Ya está, los dos ¡Cuidado! ¿El médico de ellos? ¡Cuidado! 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 ¡Ah, no! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Habéis caído todo ya, no? No, menos el médico que va a responde Pues entonces, ¿habéis caído todo menos el médico? No, todo incluido el médico O sea, todo incluido el médico Ya ha terminado entonces ¡Vale! ¡Vamos a empezar otra vez! ¡De ahí abajo! En esta parte del vídeo Utilizamos una bomba casera Hecha por mi compañero Spartan Blackjack Pino Muchas gracias por la bomba Fue una currada que te cagas Teníamos que ir a desactivar una bomba El enemigo Tenía que defenderla Bueno, aquí os dejo la partida Ya la veréis ¿Cómo el tema? ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¿Qué queréis?". ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Lui! 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 ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Bomba! ¡Cobeta! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Venga! ¡Pasa tú! ¡Pasa tú! ¡¿Quién quiere? ¡Pasa tú! ¿Quieres el dolor, no? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡No a mi! ¡Ven! ¿Tú qué? ¡Ah! ¡Eh! ¡¿Qué está cortando?! ¡No tengo! ¡Lave, baja! ¡Lave, baja! ¡Splf! ¡Lave, baja! ¡Paco! ¡Fuerto! 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 ¡Sabe lo dejo en el tiro, eh! Mira el Paco allí. Ya lo ha cogido, Luis. Ya ha arrestado. ¡Corto! Ya está para el reloj. ¿Es el cronómetro o el reloj grande? ¡Corta una de esas rápido! ¡Corto! ¡Corto! ¿Cuál corto? ¿Cuál corto? ¡Tango, Luis! ¡Tango! ¡En cuesta abajo! ¿Listo o no? ¡Vale! ¡Corta ahí! ¡Corta uno! ¿Uno? ¡Uno! ¿Has sonado antes de cortar? ¡Corta! 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 ¡Has sonado justo antes de cortar! ¡Ya marché! ¡Bomba desactivada!